muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a traer un juez y yo bastante fácil bastante asequible un platino creo que menos de tres minutos podríamos decir flippy se puede conseguir en play 4 y en play 5 pero habría que comprar habría que comprar las dos versiones vale no hay que hacer nada simplemente elegir el color y ya estaría así que vamos simplemente dejando caer los colores adecuados para que se vayan pisando por menos de tres euros vamos a tener el dos platinos bueno hay que comprar los dos vale hay que comprar el de play 4 se puede conseguir en play 4 y en play 5 pero hay que comprar las dos versiones vale para que lo sepáis así que nada simplemente elegir el color adecuado y ya está y vais a tener tranquilamente otros dos platinos bastante fáciles asequibles y sobre todo rápidos simplemente eligiendo el color poniendo bien el color y ya os digo lo tenéis bastante fácil y rápido ahí estaría pues esto es todo si cambiamos de color perdemos pero aquí tenemos un platino bastante fácil bastante rápido que salió el otro día y por dos eurillos tenéis un platinillo play 4 play 5 hay que comprar los dos pero totalmente es tal que hable aunque hay que hacer la doble compra así que si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal lo vemos en los próximos vídeos adiós y 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 Gracias.